Ya estamos en el mes donde la tiere hace que todos los mexicanos seamos uno mismo. Ay Dios, se está cayendo el edificio, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Eso! Somos campeones hermano, somos campeones. Nadie ha avanzado esto, ¡eso es! ¡Cállate güey! ¡Que salgan! ¡Oh my gosh! ¡This is a bad idea to be on this boat! ¡Wow! ¡No mames, Sonia! ¡Ay Dios mío! ¡No mames! ¡No ah! ¡No mames, Sonia! ¡Ángale la bola! ¡Ángale la bola! ¿No? ¡No manches, se está abriendo bien cabrón! ¡Ну ah! ¡No! ¡No, bueno! ¡Ok! ¡No! 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 Gracias.